Lo que he hecho yo... Eso, desde que empezaste hasta hoy, ¿qué...? Lo que he hecho yo es largo, hombre. Lo que he hecho yo... Desde que empecé a vender vino... Eso. Así, fuerte, fue cuando fui a la mili. Cuando fui de soldado, que mi padre no podía vender el vino. Y llegué allí a los soldados, y como subía una botella de vino de San Vicente de la San Sierra, les daba a probar y les gustaba, ¿sabes? Entonces yo descubrí que esto marcha. Yo estoy orgullosa de poder estar hoy en el 2012 siendo una familia unida. Y que la empresa nos ha ayudado y ha sido medio y herramienta para seguir todos junto a ti, siguiendo tu proyecto, y continuando los valores de tenacidad, de esfuerzo y de generosidad, que repercute no solo en nuestra familia, lo que más sentimos directamente es nuestra familia, pero también en todos los entes con los que estamos implicados, en los empleados, con los clientes. Transmitimos una trayectoria de vida que al final es buena para todos. Nos llegaron a llamar la cuadrilla a los trastornados, porque dejamos jibosos en Victoria, no menos tres o cuatro, de los accidentes que hacíamos, la cuadrilla que tenía yo, yo tenía siempre chavales de 18 años, hasta que los desmierdaba. Les cogía de 15 o 16, les sacaba los estudios, les sacaba el carnet, les sacaba tal, y claro, eran novatos, y siempre venía uno, oye, que he roto una farola, el otro venía, que le he pegado uno por detrás. Los que tenemos negocios, que os deis cuenta, que si nosotros hemos triunfado, ha sido a 200 por hora, de las 5 a la mañana, no 7 horas o 6 o 4 y media, 5 vacaciones, nada, nosotros ni bodas, ni bautizos, nunca, o sea que si tenemos, es porque hemos luchado fuerte. La que más sacó la hora ha sido la Sona Liga, que no falta un minuto, ¿sabes? Estoy orgulloso de ello. Bueno, yo he contado con la colaboración de mi madre, en la labor de madre también, la abuela. A los nietos, mi mujer ha criado a los 11 nietos.